Noelia Contreras, ¿cómo anda Noelia? Buen día. ¿Cómo le va? Noelia y media. ¿Cómo anda? Bien. Acá con el calorcito. Qué bueno. Bueno, ¿y cómo anda el heredero o heredera? Heredero, ya sabemos que es heredero. Ah, qué bonito. El señorito Ical Sosa se va a llamar. ¿Icar? Ical. I-C-A-L. Elegido por el papá, así que no puedo decir nada yo. Bueno. Bueno, ¿y qué significación tiene Ical? En busca del espíritu se llama. Ese es un nombre maya. Maya. Bien. Bueno, zafando de esta malladura, vamos a contar la realización de esta peña gurisa o de gurisa milonga, como usted dice. La gurisa milonga, sí, sí. Hoy se realiza, arrancamos 20 horas con el seminario de los bailarines y maestros Daniela Aquisima y Pablo Vélez. Y ya a las 22 arranca la milonga. Va a estar musicalizada por un DJ de Rosario, Víctor Barrios, quien está ahí en la Casa del Tango, también en Rosario, haciendo él y organizando muchas cosas. Es muy conocido, un referente del tango hoy en Rosario, entonces lo trajimos para acá para seguir intercambiando. Así que hoy, 22 horas, se realiza ahí en el Salón del Supe, como vos bien decías. Bueno. Y, Noelia, contame un poquito cómo les ha ido con las primeras convocatorias. Mira, con la primer convocatoria que hicimos, que fue el pasado 21 de julio, si mal no recuerdo, la verdad que nos fue muy bien, la gente estaba muy contenta, metimos alrededor de 120 personas. Ah, bien. Y sobre todo, que es lo que a mí me gusta, es que la gente pueda disfrutar, ¿no? Claro. Y eso es lo que se vio, gente que baila y gente que no baila también, se acercó al lugar, ocupó una mesita, se pidió algo para comer, para tomar, y pudo ver el show, y además, bueno, disfrutó un poco de la noche. La verdad que se logró y se generó un ambiente bastante cálido, ¿no? Así que, la verdad que estamos muy contentos, por eso también nos tiramos a hacer la que venía ahora en agosto, porque decíamos, bueno, si la primera salió bien, la segunda tiene que salir mejor, y vamos eliminando errores, ¿no? Claro, sí. Sí, seguro, sí, claro. Bueno, y cuál es la apuesta, el sueño, la alternativa, porque digo, están desarrollando sus actividades también profesionalmente, generalmente en Capital Federal, ¿cuál es este intento de venir casi periódicamente? Nosotros, en realidad, cuando nos acercamos acá, fue para hacer un poco centro, porque si bien nosotros estábamos haciendo actividades en Buenos Aires, e inclusive las seguimos haciendo, y también en el exterior, pero bueno, también era la idea de traer acá a la ciudad, y a Entre Ríos, y a la región, que a veces sí se hacen cosas, pero por ahí es un poco inconstante, y nosotros también, la idea de estar acá, y como somos dos, uno puede viajar, el otro se queda, entonces, la idea es esa un poco, estar acá, brindarles a la gente un espacio, donde sea, donde se pueda hacer, no sé si rutinario, porque no es la palabra, pero algo que la gente sepa que está, aunque sea una vez al mes, o cada 20 días, y que sepa que sepa que se puede venir, la gente, por ejemplo, en esta noche, van a venir gente de Concordia, sí, va a venir gente de Villahuay, y que es, por ahí un poco también el sueño y el anhelo de nosotros, que era integrar y compartir, más que nada, entonces... ¿Y qué hace uno en la gurisa milonga? En la gurisa milonga podés ir a bailar, si sabés bailar, te sentás en una mesa y podés cabecear, porque se estila el cabeceo. Se volvió, volvimos al cabeceo. Volvimos al cabeceo, no, el cabeceo siempre tiene que estar, creo que es una de las esencias de lo que tiene que ver con la milonga, más allá de que si se conocen y todos se sacan a bailar, o las parejas o matrimonios, no se cabecean, medio que se codean muy de cerca sacando a bailar en esta, pero... Y está el tironeo, dices, dale, dale, vamos. No, claro, y el hombre se hace, voy hasta la barra y vuelvo, pero sí, se estila eso, podés bailar y podés ver el show de los bailarines, los bailarines que te había nombrado, que son Daniela y Pablo, ellos son integrantes de Forever Tango, y bailan ahora en Casa de Tango, ahí en Buenos Aires, en La Ventana, en el barrio de San Telmo. La verdad que son bailarines que también han recorrido el mundo. Pero bailan eso y después no baila más nadie, qué vergüenza. No, sí, cómo no. Además, esta noche también hacemos una ronda de maestros milongueros. Ah, la pelota, ¿y qué es eso? ¿Qué es eso? Se comparte una ronda con todos los maestros de la ciudad y de alrededores, viene gente de Colón, de Gualeguaychú, de Concordia, sí, maestros que también tienen sus actividades, que organizan milongas, porque como en la ciudad misma no hay varias milongas, hay algunas y no son siempre las... no son como muy, digamos, frecuentes, no se hacen siempre, entonces lo que la gente estila a hacer es viajar. Entonces, para enterarse un poco de lo que pasa, de conocer, de ver quiénes están, decidimos también organizar esto. Entonces invitamos a maestros de acá, de la zona, y bueno, también de alrededores, como Gualeguaychú, te decía, Colón, Villahuay, Concordia. Y contame, ¿cómo es el ambiente entre los organizadores? ¿Se acompañan? Digamos, la gurisa milonga, con referencia a otras milongas, no sé cuántas habrá en Concepción de Uruguay, si son muchas o pocas, pero ¿se acompañan entre ustedes o un poco hay cierta competencia? Mira, nosotros en realidad con respecto a eso tratamos de romper ese tabú que hay, porque en realidad no creo que haya desde los organizadores, pero por ahí hay un gran respeto en el trabajo que hace cada uno y en las actividades que desarrolla cada uno, entonces por ahí es un poco por ahí limitado el contacto, por eso es que nosotros tratamos de romper esa barrera y decir, vengan, sabemos que el espacio también está para que todos nos enteremos de lo que se está haciendo, porque la idea es esa, es fomentar la cultura del tango, más allá de que sea la milonga que organizamos nosotros, tenga el sello con nuestro nombre, y más allá de todas esas cuestiones, tiene que ver con eso. Y yo creo que la rivalidad no debería existir y no existe para mí, pero obviamente que yo no soy la única que existe en el ambiente y que piensa igual que yo, entonces nosotros la idea es romper esa barrera y tratar de siempre intercambiar y convocar, en este caso nosotros siempre estamos convocando gente por ahí de afuera, pero porque es lo que menos se ve, pero obviamente que también está bueno convocar artistas de la zona también como para que también sepan las actividades. Más allá nos gustaría que, por ejemplo, para la próxima milonga si haya algún cantante de acá de la zona, cosas así que también están buenos para generar otro clima, otro ambiente. Pero bueno, la idea no es pelearse, y la competencia entre bailarines es, para mí es buena, porque en realidad eso te motiva a que vos siempre quieras ser mejor también. Debe ser un impulso, ¿no? Algo que te ponga mal con el otro. Noelia, así que, ¿a qué hora arrancan hoy? Hoy arrancamos a las 20 horas con el seminario, la clase de los maestros, y después la milonga abre sus puertas a las 22, ya a las 22 pueden ir cayendo, se puede comer, se puede tomar, y lo más que se puede hacer es bailar. Así que bueno, están todos invitados, y te agradezco mucho a Juan por el espacio también. Al contrario, al contrario. Tratamos de promover todo lo que tenga que ver con la cultura, sobre todo lo que tenga que ver con el desarrollo cultural de nuestra ciudad, así que los hemos incluido en ese rubro. Muy bien, muchas gracias. Bueno, y la otra novedad es que sorteamos un par de zapatos a medida, de una fábrica de zapatos de Buenos Aires, y en esta oportunidad viene el dueño, digamos, la cara de los zapatos, como para también que lo conozcan, como para que él también vea y pueda ver si se pueden hacer cosas también, así que va a estar bueno, esta noche va a estar buena la ocasión. Va a estar buena la ocasión, claro. Bueno, vamos a buscar un clásico, si vos querés para despedirte, se lo vamos a pasar a Iván con toda presteza. El maestro Iván, vos sabés que tenemos un maestro de hip hop acá. Ah, la miércoles. Sí, no nos privamos de nada. Está muy bien. Así que, bueno, vamos a ver si... A ver qué encuentra. A ver qué... No, 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 es que ya hemos encontrado más que re bien. Mirá vos, pasamos otra vez. Bueno, ahí está entonces la posibilidad de tener esta noche, a partir de las 20 en el Salón del Supe, la Gurisa Milonga, que no es poca cosa. Gracias, Noelia. Gracias a vos, Juan. Hasta luego. Adiós. Bien, Noelia, Contreras entonces, de Gurisa Milonga, que esta noche abre sus puertas en el Salón del Supe, en el Salón del Supe, en Sarmiento 982. Después...